Yo soy de tierra caliente Que respetan sus mujeres cuando ya tienen a quien querer Que viva mi Altamirano y sus bellezas hechas mujer Y sus bellezas hechas mujer ¡Saludos! ¡Tierra Caliente! Que hermoso ni bello he estado desde Acapulco hasta Toya Viniendo por Chilpancingo, por Telolo, a Pañacuchita Allí mérito en Arcelia, tengo mi reina que es un amor Para todas mis costeñas brindo mi canto de admiración Brindo mi canto de admiración Para tocar un pantango o cualquier gusto en un festín Ardescimen redoblado y acompañado de un buen violín Debajo de una entramada muy bien regada para bailar Con las pachas de cirántaro y guayameo que gusto da Y guayameo que gusto da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!